Así es la lujosa vida y la forma en la que gasta sus miles y millones de pesos, Jefferson Cosio. Jefferson Cosio es reconocido por ser uno de los influencers mejor pagados de todo Colombia y probablemente de toda América Latina. Reconocido desde sus actos bondadosos, las bromas que realiza con su familia que son bastante peculiares, hasta polémicas que ha tenido debido a que se colocó implante de senos. Sin duda alguna este no es un estúpido. Jefferson Cosio es uno de los reyes del marketing y merchandising que hay en todo el mundo. Y de verdad, el que lo lleva al extremo como si fuese yacas. Pero al día de hoy vamos a enfocarnos en la riqueza que el hombre no ha sido para nada callado a la hora de mostrar en redes sociales. Y la verdad disfruto de esto y me alegro por él. Realmente me inspira algún día ser como él, verme en la vida de él. Ya que como muchos conocemos su historia, el hombre no empezó siendo rico. Sus orígenes empiezan desde uno de los barrios más populares de Medellín. Un barrio el cual era reconocido por ser marginado. Eran casas sin revocar, donde abundaba pobreza, problemáticas sociales y culturales, junto a una falta de oportunidades. De hecho, tengo muchos amigos que viven por allá y cada persona que pisa el suelo por allá y logra salir adelante, se convierte muy conocida entre la gente de la población, ya que es muy peculiar ver que una persona que esté en ese tipo de situaciones logre salir adelante. Pero no nos enredemos, te reto que me regales tu asombroso me gusta sin respirar y te suscribas al canal. Vas a conocer más adentro de la lujosa vida de Jefferson Cosio. Todos sabemos de que este hombre, aparte de ser un tremendo influencer, debe ser muy bueno para las inversiones, ya que su forma de gastar el dinero es muy pudiente. Así que me imagino que la forma en la que debe de retribuirse el dinero o remunerársele, tiene que ser el triple. Ya sea por todos estos escándalos en redes sociales en los cuales se han hablado de él porque tiene una moto acuática, botes para 10 personas, lanchas que van a altas velocidades, una cuatrimoto, muchísimos juegos acuáticos y una casa frente al lago en Guatapé. Muchos sueñan con tener una casa frente al mar y este hombre tiene una casa frente a un lago en una ciudad donde no hay mar. En este corto se puede ver las afueras de la casa y todo el terreno de la propiedad que sin duda alguna es de las más lujosas que se encuentran rodeando el turístico lago. Además Jefferson Cosio agradeció a quienes lo siguen por el apoyo. Todo esto no hubiese sido posible sin el apoyo de ustedes. Estoy tan agradecido por este trato día a día y por eso quiero sacarles más y más risas de retribuir económicamente a la sociedad con las donaciones. Solo doy lo que ustedes me brindan. La bendición debe ser compartida. Esta persona no escatima para nada a la hora de donar. Su bondadoso corazón lo ha vuelto popular a la hora de subir videos en Facebook que alcanzan millones de reproducciones en las cuales regala toneladas de comida, asientos de perritos callejeros y familias desamparadas, las cuales cuando empezó la cuarentena y muchos terminaron desempleados sin saber a quién venderle, él salió a las calles a regalarle a cientos de vendedores ambulantes dinero. Aparte todos conocimos la situación reciente por la cual pasó Colombia, así que él decidió donar el 50% del dinero que le llegase mensualmente y este hombre estimó que se donarían unos 500 millones de pesos. El hombre no lo puede ni siquiera decir, mira, gano mil millones de pesos al mes, mil millones de pesos colombianos, que serían traducidos a unos 300 mil a 200 mil dólares estadounidenses mensuales. También ha publicado abiertamente en sus historias de Instagram por las personas que lo han criticado por la estúpida razón de ganar mucho dinero. La verdad, querido hermano menor panda, te quiero explicar una cosa. Los influencers no tenemos la culpa de lo que ganamos. Si fuese tan fácil ser influencer, todo el mundo lo sería para volverse millonario. Pero no, esta es una labor que no fue para todo el mundo. Y los que tenemos el privilegio, el lujo de vivir de esto, es literal una bendición. Ya que esto le ha cambiado la vida a más de uno. Conozco más de una persona que ha trabajado toda su vida normalmente y ha aguantado hambre. Y que de un momento a otro YouTube les cambió la vida. En lo personal, querido panda, yo me iba con los tenis rotos al colegio y gracias a esto puedo tener un trabajo cómodo desde mi casa teniendo solo 17 años. No es algo para que envidies, es algo simplemente para que te inspires. Jefferson Cosio cobra alrededor de unos 10 mil dólares por una historia de 30 segundos que dura 24 horas en Instagram. Aparte, las 6 millones de reproducciones que recibe en Facebook, que alrededor también ha publicado cuánto dinero recibe por estos videos en Facebook, publicó una broma que le hizo a su hermana con un condón crema y un pan. Esta broma de 3 minutos alcanzó la cantidad de más de 100 millones de reproducciones en poco tiempo. Miles de personas lo empezaron a criticar por ser una persona de poca cultura y poco tacto a la hora de hacer las bromas. Se pasaba literalmente mucho. ¿Y de qué era un desocupado? Uno de estos comentarios indignó tanto a Jefferson que decidió sacar su monedero y mostrarle Mira mujer, yo por estas bromas no soy un desocupado. Estoy ganando mucho dinero gracias a Dios. Y entre más me critiques, más gano. Por esta broma de 100 millones de reproducciones, ya facturé 30 mil dólares. Y por lo que falta facturar, ya que los videos son eternos. Así que entre más se sigan reproduciendo, el hombre sigue recibiendo mensualmente mucha plata. Así que ponte a hacer las cuentas. Si tan solo por un video en Facebook recibió 30 mil dólares, ¿no crees que es muy fácil para él seguir facturando mucho dinero? Aparte, una de sus recientes adquisiciones fueron una Cadillac de 500 millones de pesos. Que serían alrededor de unos 150 mil dólares. Tiene un Corvette, un Corvette caromado. El cual cuesta alrededor de unos 700 millones de pesos. Los cuales los precios y facturas publicó en sus historias de Instagram. También demostró de que todo él lo tributa a la justicia. O sea, paga sus impuestos. Y la de Anne, que es la cual se encarga acá en Colombia de regular las ganancias de las personas. Lo tenía él muy bien regulado. Y él no lava plata y no hace nada ilícito para usufructuarse. También mostró un lujoso bote que compró con un yacuz incluido. En el que dio un paseo en compañía de sus perros en el lago que queda al frente de su nueva mansión. Aparte, el hombre compró un terreno exclusivamente. Para poner a cientos de perros, los cuales son abandonados en las calles y mueren de hambre día a día. Así que el generoso corazón de este hombre es único a comparación del resto de muchas personas que solo se dedican a criticar. También ha regalado lujosos coches a sus hermanos. Mostró como simplemente su Corvette de 200 mil dólares lo destruyeron prácticamente a punta de aerosol. Un BMW que tenían también hicieron lo mismo con él. Le ha regalado a su hermana plata, la cual cuenta con un OnlyFans. Y Jefferson Cosi igualmente también. Los cuales cuestan alrededor de unos 15 a 20 dólares. Y tienen casi 20 mil suscriptores mensuales. Así que multiplica 15 por 20 mil a ver cuánto te da esa suma de dinero. Por Instagram, con todas las menciones que hace diariamente. Que son alrededor de unas 7 por semana. Hasta 14 cuando le va muy bien. O 21 cuando son las mejores temporadas. Le dejan a él, haz la cuenta de cuánto dinero. Si solo una historia cuesta 10 mil dólares. ¿Cuánto costarán 21 a la semana? Aparte, emprendió un nuevo proyecto que fue su canal de YouTube. El cual, a tan solo haberlo abierto hace un poco tiempo. Subió un video hace una semana. Y ya tiene un millón de reproducciones. Así que ya puede estar viviendo si quiere de YouTube. Y muy bien. Ha mostrado también sus lujosas prendas de Luis Vuitton. Moschino. Gucci. Una chaqueta en particular que subí en su Instagram. Me llamó mucho la atención. Pues cuesta 3 mil dólares. Tiene una moto de lujo Ducati. Que también cuesta alrededor de 50 mil dólares. Se realizó una cirugía mamaria plástica. Solo por bromear y se gastó 5 mil dólares. Algo que tranquilamente puede pagar. El hombre es muy amado por los colombianos. Debido a todo lo que te acabo de comentar. Es un hombre transparente. Y muy sincero y honesto. También realizó una publicación. En la cual contestaba todos esos mensajes de hate. En el cual decían que él ganaba dinero por hacer nada. Y respondió con una publicación. En la cual demostraba. Quienes eran los que verdaderamente ganaban sin hacer nada. Y de forma ilícita. Todas las agrupaciones del gobierno corruptas. Y la cantidad de dinero que habían robado. Este hombre no le tiene miedo a nada. Y tiene las pelotas bien puestas. También se permitió el lujo de contratar una empresa. Es especializada en diseños de interior. Para remodelar todos los muebles de su vivienda. Por lo tanto los profesionales ingresaron a la finca. Para organizar cada detalle que le sugirió Cosio. Al ser un lugar tan enorme. Los trabajadores se demoraron más de un día. En adaptar e instalar los elementos adecuados. Para ambientar el espacio. Sin embargo el resultado estuvo acompañado. De mucho lujo, extravagancia, arte y diseño creativo. Al momento de organizar esta mansión. No se encontraba al creador de contenido. Así que la sorpresa se la llevó cuando ingresó a ella. Cuando entró a la casa lo primero que encontró fue el exótico comodero que le instalaron. Hecho en cristal. Apto para 12 personas. Además se sorprendió al enterarse que los muebles que instalaran en su sala. Eran con material especial para que sus mascotas no lo rasguñaran. Ni tampoco lo dañaran cuando orinaran en ello. La decoración no paró. Allí luego se maravilló al observar los espejos luxury. Que ubicaron estratégicamente en las paredes del interior. Sin lugar a dudas. El creador de contenido vive una vida de ensueño. Pero también tiene un gran corazón. Miras los carros de lujo. Los carros de lujo que le regala toda su familia. Las cadenas de oro macizo endiamantada. Las cuales posa en todos sus videos. Los restaurantes caros. Los cuales muestran sus historias a la hora de ingresar. Aunque nunca ha mostrado una factura. O al menos que yo sepa de cuánto se gasta en una sentada. Pero te aseguro que 500 dólares por comida. Está bien para el precio de él. Y también los famosos prostíbulos. Los cuales entra y derrocha a los chavos. Eso sí. Todo porque trabaja mucho. Y bueno querido pan. Espero que te haya encantado el video del día de hoy. Sabes que si fue así me puedes regalar tu asombroso me gusta sin respirar. Yo he sido tu hermano menor pan. Y nos vemos en la próxima ocasión. Adiós.